La Mano Arriba La Mano Arriba La mano arriba, cintura sola, dame la vuelta Danza Kuturo, no te cansi ahora Que esto es un pieza, una cabeza Danza Kuturo Balanzar, que malocura Porrena, vea de un lado Diga y va, rica parado Quiero un pinche Kuturo Balanzar, que malocura Porrena, vea de un lado Diga y va, rica parado Oye, 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 oye E para quebrar Kuturo Vamos danzar Kuturo Oye, 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 oye Se ya morré, na loira Vem balanzar Kuturo Oye, oye, oye La mano arriba, cintura sola, dame la vuelta Danza Kuturo No te cansi ahora Que esto es un buen pieza Mulema cabeza Danza Kuturo La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuturo No te cansi ahora Que esto es un buen pieza Mulema cabeza Danza Kuturo Balanzar, que malocura Porrena, vea de un lado Diga y va, rica parado Quiero un pinche Kuturo Balanzar, que malocura Porrena, vea de un lado No te cansi ahora Que esto es un buen pieza Mulema cabeza Danza Kuturo La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuturo No te cansi ahora Que esto es un buen pieza Mulema cabeza Danza Kuturo No te cansi ahora No te cansi ahora